Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer traiéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi Esta pelea es contra Jovi y es la tercera pelea con nuestro equipo de Asura, el Mega Medichamp Esperando que ahora no nos toque otra persona que le guste ser Rage Quit Que no sepa aceptar las derrotas y que al menos dure más de 10 minutos Pues vamos a ver contra qué nos vamos a enfrentar Esta cosa está rayando Ok, uuuh, interesante Ok, tiene a... Tentacruel Chandelure Lorgis Aerodactyl Vamos Raya Zorra Rotomwash Y Miltank Ok Tal vez él quiera empezar con... Con Chandelure previendo que yo empiece con... Con Ferrotron Mega Please no tiene mucho con que pegarle a su Chandelure Bueno, tiene a... Tiene Earth Power pero... Él tiene dos inmunidades a Earth Power en Aerodactyl y Rotomwash Difícil decisión Voy a empezar con el Clásico Voy a empezar con el Clásico Frisky Bizno Dependiendo de quién... De con... De... Con quién empiece él, voy a utilizar U-Turn Rock Slide, Super Power, Flare Blitz No me voy a sentir a gusto utilizando Flare Blitz Hasta que me deshaga de su Chandelure Miltank Aunque tenga Thick Fat Lo voy a hacer bastante daño Porque va a hacer Sheer Force Staff Mmm... ¿Qué más? Tentacruel Pues él sí probablemente lo va a resistir más o menos bien Va a empezar con su Chandelure Previendo que yo Tal vez quisiera empezar con Ferrothorn Entonces... ¿Tendrá Focus Ash? Si tiene Focus Ash va a resistir el Rock Slide Pero pues... Yo no tengo a nadie que quiera entrar recibiendo un Shadow Ball Sobre todo Sweet Dreams Que aunque es mi defensivo especial Mi... Sí, mi defensivo especial Es débil los ataques tipo fantasma Entonces van a quedarme a utilizar Rock Slide Tal vez él quiera cambiar previendo un Earthquake Pero... Como lo dije en el... En el video del... Del Team Building Ah... Rock Slide... Para mí... Endermanitan... Rock Slide es mejor que... 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 Fucking... ¿Cómo se llama? Perfect... Endermanitan Entonces van a hacerle una buena cantidad de daño Y van a recuperar a HP con su... Black Sludge Y... Mmm... Creo que van a mandar a Sweet Dreams Sí... ¿Por qué no? Ay, wey... Vamos a mandar a Sweet Dreams Él no tiene a nadie que quiera recibir un... Un Psychic Ok... Toxic Spikes No tengo Rapid Spinner ¿Cierto? No, no tengo Rapid Spinner Mmm... Stab... Y super efectivo Entonces yo creo... Así lo voy aguantando nada más a unos dos Tal vez en el punto en el que está... Se un to hit KO Entonces... Al menos tengo inmunidad a las... Toxic Spikes En... Ferrothorn En Ferrothorn En Mega Please Y creo que no más Jejeje ¿Quién va a entrar? ¿Milltank? Bueno, me entra Flourges Flourges no puede ser demasiado en contra mía Honestamente Entonces... No sé si utilizar aquí mismo Yon O... ¿Saben qué? Voy por el Toxic Fuck it... Prefiero tener un Tox... A un Flourges con Toxic Que un Flourges dormido Entonces va a utilizar Wish No sé a quién se lo va a pasar Probablemente a nadie Si al turno siguiente utiliza... Um... Si al turno siguiente utiliza... Hmm... No... ¿Saben qué? Olviden lo que voy a decir Va a quedarme a utilizar otro Psychic Uh... Utiliza Moonblast Well done No va a hacer nada Va a recuperar la HP con su Wish Pero... Ya se acerca el segundo turno de Toxic Mejor dicho, aquí está el segundo turno de Toxic Así que... ¿Qué hacer a continuación? ¿Saben qué? Sweet Dreams no tiene Toxic ni nada Voy a quedar a utilizar otro Psychic A ver qué es lo que quiere hacer él Va a utilizar Aromatherapy Ok, bueno... Ya sabemos qué tipo de Flourges es Aprovechando que tiene Aromatherapy Quiero ver... Ah... Ahora sí puedo utilizar... El... El... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 K-N-O-S-A-T-L-Is-A-R-Yod ¿Qué? 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 Vendé con Moonblast No creo que él quiera quedarse. Tal vez se puede utilizar Double Yon. Que si él cambia yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Decisions, decisions. Ok, bueno, esto puede ser un problema. Aparte no tengo nada con este güey que pueda pegarle a su Rotten Wash. Entonces, ¿saben qué? Voy a quedarme a utilizar Double Yon. Oh, voy a utilizar Moon Blast. Well then. Decide dejar que su Flourges se duerma. Interesante. Entonces, Flourges tiene Moon Blast. Moon Blast, Aromatherapy, Wish. Y no sé qué más. Bueno, aquí sí voy a utilizar Moonlight. Para dejar a Sweet Dreams con el HP al máximo. Probablemente aquí él va a decidir cambiar. No sé a qué. Estaba pensando de hecho en mandar al Lord Helix. Pero hubiera recibido mucho daño del Moon Blast. Aparte hubiera quedado envenenado. Y luego, Lord Helix no tiene absolutamente nada para pegarle a Rotten Wash. Es inmune a Earth Power. Resiste el Skull. Resiste el Ice Beam. Entonces, no sé qué pedo. Bueno, ya empezaré a pensar en una estrategia tan pronto este güey haga su jugada. Oh, mira mi muñeca. Ya viene siendo hora de que haga la pinche jugada. Digo, quiero terminar esta pelea hoy, ¿verdad? Son las once y media. Bueno, sí, de todas maneras me gustaría terminar la pelea hoy. Come on. En serio, es... Es para hoy, güey. El problema también es su Chandelure. Si tiene Choice Carve... Puedo resistir un Shadow Ball. Probablemente. ¿Tiene Specs? No. Ok, entra Chandelure. Lord Helix. Ah, yo creo que eso es momento de quemar a Lord Helix. ¿Cierto? Ah, ¿utilizaré Psychic? Ah, por favor, que no tenga Specs. Hex. Ok. Toxic Spike Hex. Es una buena idea. Bajo su ataque... Ah, no, su defensa especial. Pensé que era el ataque especial. Bueno, eso es Moon Blast. Alright. Eso se ve como un roll para mí. Después de los Left Overs, debería poder aguantar otro... Otro Hex. Y... Vamos. Vamos. Vamos with Dreams. Tú puedes. La está pensando. Sí. Debería tener un Shadow Ball. Es un Critical Hit. Are you fucking kidding me? Bueno, gracias por nada. Fucking joke. No, en serio, es un puto chiste. Bueno, aquí voy a utilizar U-Turn. Vamos a ver si es... Parece que no. Fucking great. Va a tener que quemar a Lord Helix. Focus Ash, Poison. Gracias por nada. ¡Qué soberana pendejada! ¡Ah! 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 Probablemente va a querer cambiar a Tentacle. No. Tal vez Miletang. Aerodactyl. Rotom Wash. Draco Meteor. Fuck it. No creo que quiera mandar a Flordius. A tragarse un Earthquake. No creo que por supuesto. ¡Suscríbete al canal! 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 mandar a Sura? YOLO. A estas alturas no me queda mucho más que hacer. Ah, pendejo, me rasguñé la nariz. Ok, ahí está el milk trick. Ok, solamente por si él cambia a su tentacruel, que es bastante probable, voy a utilizar Fake Out primero. Y aquí va a tardarse otros 10 minutos en escoger. Sí, porque de alguna manera él puede tardarse 10 minutos en escoger, no tiene nada más 90 segundos. Ok, va a cambiar a milk tank. Tentacruel. Kenmore. Who the fuck is Kenmore? Oh, Rotomwash. Pude haber utilizado Drain Punch. Bueno, basado en el daño que le vaya a hacer con este Fake Out, voy a ver si decido pegarle con el Drain Punch o no. No, esto es un defensivo físico. Pero ya no puede quemarme, entonces... Supongo que le puedo pegar con un Drain Punch a ver qué tanto daño le hago. Digo YOLO, ¿cierto? Y... Ah... Basado en el daño que le hice. Probablemente es defensivo y no debería derrotarme con un Volt Switch. Uh, nada mal. T-Bolt. Nah, son. Ok, T-Bolt no me va a hacer nada. Me dan ganas incluso de cambiar a Zura. Ah, mandar a... A Mega Please. A Ferrotron, ¿no? Digo, Mega Please, ¿para qué me va a servir? Para nada, realmente. Vamos a mandar a Mega Please. A Zura me sirve mucho con su Fake Out, con su Bullet Punch. Si él decide cambiar a... Digamos, Tentacruel. Uh, en este turno. Aunque no creo que Kenmore resista otro turno. Bueno, sí, va a resistir una vez entrar a los Stealth Rocks. Pero él aquí está pensando, bueno, ¿me va a pegar con otra cosa? ¿Tendrá otra cosa? De hecho, si tuviera a Thunder Punch aquí, yo estaría... Estaría muy bien. Ok, Mega Please. Él va a cambiar a Kenmore. Va a mandar probablemente a Tentacruel. There you go. That's what I was talking about. Y... Espero que con un Earth Power me pueda deshacer de él. Digo, y si quiere entrar Flourges, pues mínimo me vas a hacer de Flourges. Como ya veo que soy atacante especial. Va a quedarse. Probablemente a utilizar Rapid Spin. Choice Picks, está súper efectivo. Adiós, Tentacruel. Now that's what I was talking about. Y por eso cambié a Mega Please. Porque sabía que esa era una... Gran posibilidad. Flourges no es más rápido que yo. Miltank, pues... Puede ser mucho en contra mía. Sus únicas posibilidades son... Si mete a Chandelure, es porque tiene Choice Pecs. Digo, perdón, Choice Card. Que es lo más probable. Y aparte, no creo que pueda deshacerse de mí de un solo ataque. Salvo que tenga... ¿Qué será? Hidden Power Rise. Pero no. Decido mandar a Miltank. All right. Well... Se vean que yo voy a quedarme a utilizar Earth Power. ¿Es más rápido que yo? ¿What? Si no es más rápido que yo, mínimo si tiene... 100 de velocidad base. Que de hecho, creo que esa es la cuestión. Ok, entonces... Toxic, Earthquake, Milk Drink... Y Power Punch. Miltank ofensivo. Vamos a utilizar Earth Power. No va a... Incluso si utiliza Milk Drink, no va a resistir otro Earth Power. Entonces... Es lo mejor que puede salir para mí. No hay Stealth Rocks en mi lado del campo. Entonces, si sale su Mega Aerodactyl... Probablemente no va a utilizar... Ni un ataque tipo roca, ni un Earthquake. Entonces, Risk y Beast no sería la mejor opción para mí. O ganó dos veces seguidos el... El Speed Tide. O Miltank tiene más de 100 de velocidad base. That's weird. Ok. Miltank está muerto. Le quedan Rotten Wash, Chandelure y Aerodactyl. Y Boy o Boy. Aerodactyl, después de entrar en las Stealth Rocks... Un Fake Out y un Bullet Punch probablemente me den la victoria en contra de él. Ahora voy a decidir mandar a Chandelure. Estoy seguro que Chandelure no tiene tanta velocidad base. Entonces, yo creo que... Pues un Earth Power, ¿cierto? Bueno, sí tiene Cho Scarf. Alright. Bueno. Eso era lo único que necesitaba saber. Creo que Risk y Beast no puede darnos la victoria. Entro. Utilizo... Rock Slide. Rotten Wash está muy abajo en el HP. No va a resistir un Rock Slide. Rock Slide es súper efectivo. Y Sheer Force en contra de Aerodactyl, que va a entrar en contra... A recibir daño de Stealth Rocks y Chandelure. Obviamente no va a resistirlo. Entonces. Pues vamos a darle. A darle átomos. Vamos, Risk y Beast no. Vamos a... De hecho, ¿sabes qué? Voy a utilizar U-Turn. Nada más para hacerle más daño todavía a su Chandelure. Y en caso de que falle un Rock Slide. Que ya me ha pasado. Dos veces. Seguidas. En caso de que falle un Rock Slide con Risk y Beast no. Un Bullet Punch debería ser suficiente para deshacerme de su Chandelure. Con prioridad y todo ese pedo. Entonces aquí realmente lo que estoy haciendo es quemando a mi Ferro Thorn. Espero que valga la pena. Y sí, ¿quién más le queda? Le queda Flourges de hecho. Pero Flourges no puede hacer absolutamente nada. Lento como la chingada. Y la chingada es muy lenta. Entonces. Viene el U-Turn. Algo de daño. Leve. Y. Pues aquí a. A quemar al Ferro Thorn. Ni modo. Viene el fucking Hex. Ay, güey. Que de hecho lo voy a aguantar. Nice. Bueno. Voy a utilizar Leech Seed. For the Lulls. ¿Saben? Quiero ver algo. No, sí. No, sí. Risky Beast no debería. A huevo. Ser más rápido que. Que Herodactyl. Después de. Al menos antes de Mevolucionar. Teniendo la Choice Card. También tendría 95 de velocidad base. Si no mal recuerdo. Yo sé que Risky Beast no es Adamant. Pero. Pues, yeah. Well, yeah. Entonces. Vamos a mandar a Risky Beast no. Aquí. This is Risky Beast no, boys. Tenemos el HP al máximo. Entonces. Vamos a aguantar. Bastantes turnos de. De Rico. O bueno. De Poison al menos. Ahora sí. Directo por el. Por el Rock Slide. Ya vimos que somos. Que. Que soy más rápido que él. Entonces. Su Shandler es. Modest. Con Choice Card. Y como Risky Beast no es Adamant. Con Choice Card. Están más o menos al mismo nivel. Y como. Risky Beast no tiene mayor. Velocidad base. Yo voy a ser más rápido que él. Entonces. Aquí probablemente Rock Slide vaya. A darme la victoria. Incluso después de ese jodido. Critical Hit. Que en serio. Como me amargó la existencia. Por. ¿Qué será? Como 10 minutos. Esta pelea ya va a los 30. Wow. Se ha pasado bastante rápido. Oh shit. Shandler está muerto. Flore just creo que muere. Al entrar en contra de las. Al entrar por las Stald Rocks. Entonces. Vamos a ver qué pedo. Aparte no puede hacer nada. No me va a derrotar con un Moon Blast. Sería Stab. Pero sería daño resistido. Ruto Mwash. Probablemente. Si alcanza a aguantar un. Las Stald Rocks. Creo que ya lo había dicho. Dije que sí. Sí. No. No tiene tampoco HP. Pero. Ninguno de sus Pokémon. De hecho. Aguanta un Rock Slide. Aerodactil. Es bastante frágil. Y Rock Slide sería super efectivo. Porque Roca no resiste a Roca. Extrañamente. Uno pensaría que sí. ¿Cierto? Entonces. No sé qué está pensando aquí. Ok. Va a mandar Aerodactil. Literalmente. Está diciendo. Ahora o nunca. Lo bueno de que él haya mandado Aerodactil. Es que si yo mando a Mega Medicham. El Peacock. Más el Bullet Punch. Probablemente me den la pelea. Digo. Tiene 40 de poder base. Pero. Es super efectivo. Y es Huge Power. Entonces. Esperemos que sí. Voy a pegarle con un Rock Slide. No fallo. Ahí está la pelea. Literalmente. Ahí está la pelea. Si fallo un Rock Slide. En contra de su Rotten Wash. O de su Flourges. No importa. Porque. Mega Medicham es más rápido que ambos. Ah boy. Todavía me acuerdo del. Jodido Critical Hit. Y me pongo de malas. Pero. Shit. Qué se le va a hacer. Vamos a utilizar Rock Slide. Protect. Está haciendo. Está. Pues echándole ganas. No puedo. A culparlo. Supongo. Pero. Rescue Bees. No. Todavía le quedan. Un. Buen par de turnos. Entonces. Vamos a utilizar un Rock Slide. Busca el Dobre Protect. No lo consigue. No fallo el Rock Slide. Tres seguidos. Wow. Nice. Flourges. Está muerto. Ya lo había tachado desde antes. No sé por qué. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué tachan a Flourges? Tal vez lo di por muerto. O la di por muerta. Porque le quedaba muy poco HP. Pero no iba a caer en contra de las Stealth Rocks. Entonces. Solamente le queda Kenmore. Y. Oh. Güey. Va a resistir como con dos HP las Stealth Rocks. Fucking kidding me. Bueno. Rock Slide. Todo lo que tengo que hacer. ¿Cuántos van? ¿Cuatro? ¿Cinco? Rotom Wash. Aerodactyl. Lourges. Y. Chandelure también. ¿Cierto? No sé. Güey. Güey. Dude. Bro. ¿Qué? Cuando. Creo que no lo dije en voz alta. Pero cuando me pegó con el puto Critical Hit. Yo. Pensé. No ya. Esto ya valió madre. Y. Mega Please. Incluso siendo ofensivo especial. Y pegándole a un Pokémon defensivo especial. Tan. Tan bueno. Como es Tentacruel. Pudo deshacerse de él. Con el Earth Power. Esto les indica. Que. Pues no es tan malo. Digo. Si puede. Si un Swampert. Especial. Con Choice Packs. Es viable. También un. ¿Cómo se llama? Un Flygon. Y me da gusto. Haberle puesto los Choice Packs. No. No recuerdo si lo mencioné. En el Team Building o no. Pero estaba debatiéndome. Entre si ponerle Life Orb. O Choice Packs. Pero cuando vi el. Cuando lo pensé bien. Dije. No. Honestamente. Prefiero los Choice Packs. Entonces. Bueno. Por fin. Tardó. Tardé. Tres peleas. En conseguir una decente. Pero aquí está. Y. Tengo que ser honesto con ustedes. El hecho de que este wey trajera. Toxic Spikes Hex. Me salvó. Porque no hubiera aguantado. Dos Shadow Balls. Bueno. Tal vez hubiera salido lo mismo. Digo. Tomando en cuenta. El Critical Hit. Probablemente se hubiera salido. Igual. Entonces. Vamos a darle un Nice. A este sujeto. Porque incluso. Después de la recuperación. Que yo tuve. No sé. Frustró. Y se fue. Que muchas veces. Es lo que pasa con las otras personas. Así de. Ah no mames. Ya iba ganando. Y el wey se recuperó. Y me ganó. No. Chinga su madre. Y se va. Sí. Él es un buen perdedor. Y. Y ni siquiera le estoy diciendo. Perdedor. Así como para. Burlarme de él. Sino. Pues. Oye. Perdió. Pero aceptó la derrota. Y. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber más gente como él? Pero bueno. Casi 40 minutos. Qué bueno que esta pelea. Sí. Sí. Estuvo buena. Pude utilizar a todo mi equipo. Y. Estuvo muy bien. Honestamente. Estuvo muy bien. Aunque tenga que decirlo yo mismo. Pero bueno. Oigan. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta de algo. Tiene un equipo casi hiper defensivo. Solamente dos Pokémon ofensivos. Los dos estúpidamente rápidos. Y. Su equipo es como para. Poner las. Las. Toxic Spikes. Ir. Pues. Haciendo chip damage. Daño. Daño por pequeñas partes a todo el equipo del oponente. Hasta que. No sé. Todos estén envenenados o algo así. Y luego ya pueden mandar al Fast Sweeper. Como. Hex. Choice Scarf. Chandelure. Un Mega Aerodactyl. Y terminar con todos. Entonces es casi hiper defensivo. Pero de todas maneras. Pues. Pudimos hacerlo. Por lo pronto. Y como siempre. Gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que este video. Si les haya gustado. Debería. Debería. Porque. Honestamente. Si estuvo muy buena la pelea. Pero bueno. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.